Yo soy Guatemala, con María Marta Umaña. Los comentarios emitidos en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Bienvenidos al programa. Yo soy Guatemala, María Marta Umaña es mi nombre. Nuestro tema del día de hoy es la tragedia de la familia Bitco. Y para eso hemos invitado a Igor Bitco. Bienvenido, Igor, al programa. Él es empresario. Y a la licenciada abogada de notaria, Verónica Sandoval. Victoria. Victoria Sandoval. Bienvenida al programa. El tema del día de hoy es que vamos a hablar acerca de los temas legales, de los temas humanos, de la tragedia que la familia Bitco ha vivido en Guatemala. Así que, Igor, me gustaría que comentaras cómo te sientes después de una semana de libertad en este país. María Marta, primero quiero expresar mis profundos condolencias a todos los guatemaltecos que sufren en este momento esta tremenda tragedia del Volcán Fuego. Mucha gente perdieron sus vidas. Mucha gente están desaparecidos. Hay niños, hay niñas. Esa me duele mucho. Duele mucho. Nosotros también sufrimos y sabemos que es ese sufrimiento. Mis hijas, mi hija, mi hijo, fueran secuestrados cada uno. Y sabemos que es sufrimiento perder sus familiares tan cercanos. Entonces, yo quiero expresar mi respeto a todos los socaristas, a todos los funcionarios que ahora están luchando para salvar las vidas, para salvar a la gente, para ayudar a todas las víctimas, a los afectados. Te agradezco infinitamente tus palabras, Igor. Realmente, los guatemaltecos estamos de luto. Este es un momento sumamente doloroso y yo siento que la tristeza se siente en el ambiente. Así que gracias por tu mensaje. Lo otro que quisiera empezar hablando, Igor, es hacer un poco de historia y recordar cómo es que tú llegas a Guatemala. Tengo entendido que tú eres un empresario exitoso en Rusia y que tenías una empresa que el gobierno ruso intenta comprarla a un valor sumamente inferior de su valor de mercado. Si nos puedes contar esa parte de la historia de cómo empieza toda esta tragedia en tu vida. Sí, lamentablemente nuestra venida a Guatemala no era nuestra voluntad, era necesidad. Nosotros sufrimos persecución política de parte del gobierno ruso. En aquella época, pocas empresas todavía estaban independientes de la dictadura de Putin y una de esas pocas era nuestra. Era empresa exitosa y por eso los funcionarios de Putin querían apoderarse con esa empresa. Nosotros lo negamos, nosotros hicimos una resistencia y nunca estamos de acuerdo con su política tan tremenda para convertir nuestro bello país, convertirlo en una dictadura. Otra vez volver a la dictadura como era ya 80 años, dictadura comunista, ahora dictadura putinista. Entonces, con toda esa resistencia sufrimos persecución. Fue sequestrada nuestra hija, al final de cuentas tuvimos que abandonar el país. Y abandonando el país recibimos unas amenazas de muerte de parte del Estado criminal ruso. Buscamos refugio. En aquella época, encontramos anuncios que fueron publicados abiertamente de un servicio supuestamente legal de parte de la empresa Cuchino International. Esto es en el 2009, Igor. 2009. 2009. Quiero resaltar que cuando ustedes se niegan a venderle su empresa al gobierno de Putin, que quería comprarla como menos valor de lo que realmente tiene, entonces es cuando ellos empiezan a hacer esa persecución política y ustedes se ven entonces en la obligación de buscar algún refugio fuera del país. Y parte de la represalia, que sí lo quiero resaltar, porque así es como funcionan estos gobiernos de dictadores, ¿verdad, Igor? Es que secuestran a tu hija durante tres días. Y que eso pues viene a detonar en ella una enfermedad que es la bipolaridad, ¿verdad, Igor? Sí, correcto. Como consecuencia de ese secuestro, nació esa enfermedad. Sí, correcto. Esa es una enfermedad cuando el cerebro, por causa de un estrés, de unas circunstancias tan duras, el cerebro deja de producir un elemento especial que es serotonina, que mantiene el equilibrio emocional. Emocional, sí. Entonces, entiendo yo que ustedes miran en una noticia de prensa que hay un bufete legalmente registrado en Guatemala que ofrece el servicio de proporcionar documentos legales. Correcto. ¿Verdad? Ciudadanía. Ciudadanía. La ventaja era de esa empresa que ofrecía el servicio rápido, eso es lo que necesitamos, porque estabas en una situación urgente, estamos bajo de la amenaza de muerte, supimos cómo actúan servicios de inteligencia rusa. Cuando la gente pide nacido político, en ese momento los encuentran y los matan. Entonces, nosotros lo que realmente necesitábamos es hacerse rápido y cómo era posible. Expedito, sí. No había tiempo que perder. Acultamente, para que no nos se quedara rápido. Claro. Entonces, eso es lo que ofrecía esa empresa. La empresa trabajaba, como nos decían, junto con el Estado. Entonces, ofrecían un paquete, un paquete de protección. Cambiar el nombre, cambiar el lugar de nacimiento y cambiar nacionalidad. ¿Cómo garantía que todo es legal? Nos decían que todo el trámite se hace en oficinas del gobierno, en oficinas del Estado. A nosotros, lógicamente, nos... ¿Cómo podían ustedes cuestionar si era en una oficina del Estado que realmente esto no fuera legal? Nos parecía todo es correcto. Claro. Cuando la oficina legal te da documento, entonces el Estado asume toda la responsabilidad por este documento. Claro. Y eso nunca... Nosotros creemos que eso puede ser una gran estafa o una gran ilegalidad. ¿Por qué? Porque, como pensábamos, no puede ser el Estado totalmente equivocado con ese trámite. Porque el trámite es complicado. Había muchas etapas. Había que pasar por una oficina de, primero, alcaldía, después, RINAP, después, migración, y siempre hay varias ventanas. Y eso... Había involucrado muchas personas. Claro. Entonces, nunca pensabas que todo eso puede ser una gran ilegalidad. Claro, claro. Toda una red, ¿verdad?, de corrupción en Guatemala. Guatemala. Victoria, ¿qué nos puedes decir tú acerca de lo que hizo este bufete en Guatemala? ¿Qué es lo ilegal de todo esto, pero qué es irresponsabilidad? ¿Quién es? Este bufete, María Marta, es un bufete que estaba registrado como una oficina de abogados. En forma internacional, tenían sucursales en diferentes países y brindaban servicios legales a diferentes países. Entre esos estaban Panamá, México, Guatemala, entre otros, Chile. Y nosotros tuvimos acceso a visitar su página de Internet que manejaban ellos en 2009 a través de una herramienta que se llama Wayback Machine, que maneja todos los Internet Archives, que son como una serie de screenshots que hace el gobierno de Estados Unidos para poder mantener ciertas investigaciones. A través de esto, logramos ver qué fue lo que ellos vieron en ese momento. Y era un servicio que se presentaba de lo muy formal, en donde la persona se le ofrecía una segunda nacionalidad, donde sus documentos iban a ser recogidos, iban a ser tramitados y recogidos ante las oficinas del Estado. Estamos hablando de la oficina de la Dirección General de Migración y de RENAP. En cuanto a eso, eso les dio a ellos confianza porque un extranjero no tiene otra forma de saber la legitimidad del documento que el hecho de que está siendo entregado por oficiales del Estado y no por terceras personas. Ellos fueron a firmar ahí, llevados siempre por personal de Cutino. Eso les dio a ellos la confianza de que estaban ante una firma legal que estaba haciendo todos los trámites por los que ellos les habían pagado sus honorarios en la forma totalmente legal. Sin embargo, fueron sorprendidos en su buena fe porque estaba enquistada una mafia dentro de estas dos instituciones del Estado a través de Cuti International. En cuanto a quiénes exactamente están involucrados, nosotros sabemos hasta el momento que Mayra Vélez, la anterior secretaria del Ministerio Público, estaba involucrada en esto. De hecho, hay un testigo que afirma que tiene documentos donde ella firmó pasaportes para estas personas, pasaportes emitidos ilegalmente también. Nosotros interpusimos dos denuncias ante el Ministerio Público y una ante la CICIG denunciando a Cutino International. Sin embargo, a la fecha de esas investigaciones no han tenido ningún movimiento. Nunca se nos han llamado para ratificarlas. ¿Esto cuándo lo habrán puesto ustedes? Esto fue en el año 2016, la del Ministerio Público, y en el 2017 fue la de, ante la CICIG, que Irina se la entregó personalmente a Iván Velázquez en forma personal. Pues esto que ustedes acaban de hablar ahorita, primero quiero aclarar que elimina cualquier tema de que Igor es un criminal, que sale huyendo por esas razones de su país, y además demuestra que hay una red, una red que estaba manejada, que emiten documentos falsos, protegida por gente de gobierno. Y yo creo que aquí lo importante en esta afirmación de que si son o no criminales, ellos son migrantes, migrantes que estaban huyendo de la persecución política de un Estado criminal que quería eliminarlos. Los estaban persiguiendo para meterlos presos, ya sabemos cuál es la historia de Sergei Magninsky, quien por defender la verdad, paró preso en 17 diferentes prisiones por 11 meses, fue torturado hasta morir, ellos sabían que ellos corrían este riesgo. Entonces ellos estaban huyendo para salvar sus vidas. Sí. Entonces es muy diferente un criminal a un migrante que está luchando por salvar sus vidas. Claro. Y esto fue lo que los trajo a Guatemala. Correcto. Y entonces también vemos esa red que funciona en Guatemala, que no solamente extiende los pasaportes de la familia Bitco, también está el caso de 106 documentos de posibles terroristas que tampoco ha sido investigado. Así es. ¿Verdad? Entonces ahorita me gustaría que nos comentaras tú cómo es que llegan ellos, ellos tienen medidas sustitutivas en un inicio, cuál ha sido el camino del proceso de las tantas ilegalidades que han sido víctimas los señores Bitco. Ellos fueron detenidos el 15 de enero del 2015 por un operativo, lo podríamos llamar un megaoperativo, con más de 70 oficiales de CICIG, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, en donde su casa fue allanada, como que estuviéramos hablando de uno de los... Traficantes, asesinos, sí. Exacto, exacto, de una banda muy peligrosa. Ellos eran una familia de tres miembros, CICIG y Ministerio Público los estuvieron investigando mucho antes de que se dieran estas capturas y se pudieron dar cuenta que era gente que ni siquiera cargaba seguridad. Ellos hacían sus propias actividades sin necesidad de estar con guardaespaldas. Entonces no era gente que representara peligrosidad, pero hicieron este gran show, pudiéramos llamar, con el fin de satisfacer la voluntad de alguien más. Porque no era necesario para el tipo de proceso. Ellos fueron llevados a la carceleta de la Torre de Tribunales, donde Igor estuvo nueve días. Cuando la ley dice que cuántas... Veinticuatro horas. No pueden estar, una persona no puede estar detenida por más de veinticuatro horas sin que se resuelva su situación jurídica por un juez competente. Esos nueve días son sin comida, sin bañarse. Sin agua, sin dormir, sin bañarse. Dormir en el piso de concreto es difícil cuando todo está cubierto de cucarachas. No hay ninguna colcha, nada, ni panera. En el piso pusimos cartón de pizza. De pizza. O trajeron a unas compañeras pizza, entonces ese cartón de esa pizza pusimos en el piso para suavizar un poco porque debían los huesos. Realmente era una tortura. Una tortura y después de esos nueve días me llevaron a la primera declaración cuando ya estaba casi desmayada. Claro. Sin haber dormido adecuadamente por esos nueve días. Vale la pena decir qué persona va a poder brindar una primera declaración en el uso de sus cinco sentidos si no ha dormido por nueve días. Claro. Y ahí estaban también, Irina... Ahí estaban cinco días Irina y Anastasia en una situación todavía peor porque mi Anastasia padece esa enfermedad y le prohibieron tener medicamento que es necesario diariamente tomar ese medicamento y le prohibieron. Esa era una tortura grave. Una tortura grave. Aunque el primer día les ordenó llevar al hospital pero no cumplieron. Ese orden fue saboteado. De todas formas y nosotros hemos visto un show cuando 70 policías y 15 camionetas los llevaron a ese hospital y lo pusieron a condición al director del hospital que ellos pueden estar solo acompañados con esos 70 policías. ¿Llevaron a quién? A Anastasia. A Anastasia y Irina. Esa era una locura. Esa era una locura para no cumplir el orden de juez. Entonces los regresaron los regresaron a la carceleta y con una sonrisa el oficial el que los acompañaba abrió la puerta de esa camioneta blindada y le dijo bienvenida a su carceleta de Nero ahí van a estar. Entonces ahí estaban 5 días hasta que por fin el juez arregló que los llevaran a otro hospital pero con menos policías con 3, no con 70. Entonces esa era una tortura bien planeada porque supimos que el embajador ruso estaba este tiempo estaba detrás cuidando para torturarnos. Claro, claro. Estaba con jueces estaba con altos funcionarios para torturarnos. Esa tortura bien planeada bien organizada de parte de nuestra. Y ese solo es el comienzo, ¿verdad? Ese es solo el comienzo porque ahí pasaron las cosas mucho más graves mucho más peores. Nosotros ni imaginábamos a qué época qué va a pasar con nosotros. Ahora conozco mucho mejor nuestro estado criminal que antes. Lo que hicieron con nosotros es una tragedia. Sí. Y entonces ellos son llevados a su primera declaración Victoria y son cuéntanos un poquito de ese proceso en donde ellos llegan a ser condenados de la manera que fueron condenados. Ok. Igor tuvo su primera declaración el 22 de enero del 2015 en las condiciones en que ya describimos ¿verdad? Sin haber dormido sin haber 23 de enero perdón sin haber comido adecuadamente sin haber dormido y fue puesto se le ordenó prisión preventiva aduciendo que existía peligro de fuga porque en ese momento la CICIC presentó informes de migración donde decía que ellos habían ingresado ilegalmente al país y se dijo y también fue parte de los argumentos del juez en ese momento que si ellos ya habían sido capaces de engañar a las autoridades rusas nada impedía que fueran otra vez capaces de volver a engañar a las autoridades guatemaltecas y prueba de ello era que Igor demostraba ser una persona muy inteligente y eso podía provocar nuevamente el peligro de fuga esa fue la razón por la que se le dictó la prisión preventiva. ¿Y qué tiene que ver la CICICICI dentro de todo este proceso migratorio? Ese es uno de los hechos más importantes y una de las ilegalidades torales de este proceso CICICI tiene en su mandato obligación de investigar estructuras criminales cuerpos ilegales de seguridad paralelos exacto entonces en este caso estaba investigando una familia de tres miembros que no formaba parte de la corrupción ni de migración ni de RENAT eran víctimas de esta corrupción correcto aún así CICICI decidió investigarlos y una cosa que llama mucho la atención es que el banco en esta primera declaración de Igor solicitó ser tomados como creyentes ser aprobados como creyentes adhesivos provisionales el banco ruso BTV solicitó a través de sus abogados que ellos tenían un mandato que fue otorgado a Henry Comte por el mismo Sergey Sergey Kostin que era el Andrei Kostin perdón Andrei Kostin que era es el presidente del consejo de administración más o menos del banco ya de por sí eso es un hecho extraño porque qué presidente del consejo de administración de un banco va a firmar un mandato para cobrar dos millones de dólares que no es para un banco tan grande como es el BTV esa es una deuda mínima pero bueno eso ya fue así en la primera declaración de Igor los abogados del BTV solicitaron ser aprobados como creyentes adhesivos provisionales ser admitidos y SISIC defendió esa petición nosotros presentamos una excepción por falta de incompetencia y ante esta la SISIC solicitó que el banco fuera tomado en cuenta como creyente adhesivo porque y estas fueron las palabras que dijo la mandataria de SISIC Claudia González Sorellana ella dijo SISIC digo perdón la familia Bitkov cometió delitos en Rusia que están íntimamente relacionados con los delitos que están sucediendo en Guatemala esa fue la justificación que ellos dieron para que el banco ruso fuera creyente fue una defensa oficiosa a favor del banco ruso posteriormente a Irina y Anastasia se les fijó audiencia para su primera declaración a Irina es una cosa muy curiosa se le fijó su primera declaración para el 10 de febrero y el 10 de febrero era también la audiencia en la cual la jueza María Belén Reina Salazar tomó a Vladimir y lo institucionalizó en el orfanato Amor del Niño donde Vladimir fue brutalmente torturado y esto ya está declarado las violaciones a los derechos humanos de Vladimir ya están confirmadas por la corte de constitucionalidad porque la juez PGN en su momento impugnaron esa resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos pero ahorita ya quedó ya quedó notificado ya quedó firme esa resolución yo quiero hablar sobre el caso entonces de Vladimir ¿verdad Igor? Vladimir tenía apenas tres años él estaba bajo la tutela de alguien que ustedes habían nombrado él tengo entendido que estaba muy bien cuando por órdenes de SISIC por presiones de SISIC le dicen a la persona encargada del tema de niñez en Guatemala que debe debe llevarlo a un orfanato ¿qué nos puedes decir de eso Igor? Sí, ese era un golpe más duro que fue preparado para nosotros nosotros hemos visto el orden que tenían fiscales de SISIC para meter nuestro hijo al orfanato de una vez cuando nos capturaron pero gracias a Dios no sucedió eso porque nuestros amigos niñera de Vladimir y nuestros amigos un abogado con su esposa pidieron ante juez de paz que les dan custodio como familia ampliada el niño fue muy pegado a ellos los consideraba como parte de su familia entonces la juez de paz sí les atargó custodia y después varias veces inspecciones de procuraduría de niñez confirmaron que el niño estaba en excelentes condiciones además la mamá y la hermana mi hija y mi esposa estaban en hospital por orden de juez Gálvez estaban trasladados al hospital que estaba cerca de ese condominio y ahí juez Gálvez le dio permiso que el niño pueda estar con mamá entonces con todas esas condiciones el niño estaba más o menos feliz él estaba en condiciones súper normales para esta situación tranquilo y lo que hicieron era una barbaridad a un día sin avisar a los otros padres sin avisar a nadie lo llamaron como una una audiencia formal al tutor a Rolando Alvarado que era el tutor del niño y a niñera Verónica González le llamaron al juzgado para confirmar su estatus pero sin avisar a ellos sin preguntar al niño sin escuchar a Rolando sin escuchar a Verónica la juez cometiendo crimen cometiendo ilegalidad muy grave mandó a mi hijo al orfanato con un pretexto según ellos que por seguridad del niño dijeron por seguridad del niño este mismo día el ministro de asuntos de niñez de Rusia Pablo Astájaf escribió en su Twitter escribió ahora el niño está en nuestras manos después el embajador le llamó única vez cuando el embajador llamó a mi esposa le dijo mira tu niño va a ser adaptado a otra familia el único camino que puede salvar tu niño darle ciudadanía rusa y del orfanato lo van a mandar a Rusia eso es lo que prepararon para nosotros pobre niño 40 días estaba en el orfanato sin saber nada de su papá le prohibieron todas las cosas de la casa le prohibieron comida le prohibieron ropa le prohibieron medicina él necesitaba medicina entonces a nosotros nos prohibieron saber cómo él está llamamos muchas veces nunca conocimos por vía oficial dónde está ese orfanato gracias a Rolando la grúa de Riguar nosotros recibimos información que el orfanato de la cárcel yo le llamé muchas veces mi esposa del hospital llamó muchas veces cómo él está no decía nada dijeron que el juez prohibió darle información a padres cómo él está ese verdadero secuestro que hicieron SISIC ¿por qué SISIC? porque SISIC habló con procurador de niñez ese mismo procurador después me dio ese testimonio con procurador de niñez de Rusia no de aquí de aquí a Rolando Flores SISIC le ordenó mandar al niño al orfanato ¿qué tiene que ver SISIC con esos temas? ¿por qué? SISIC asignado aquí en Guatemala para para meter los niños de unos migrantes al orfanato ilegalmente hicieron eso detrás de todo era un tráfico de influencia tremendo entonces SISIC mandó a mi hijo al orfanato y mi hijo estuvo en el orfanato lo torturaron prácticamente le quebraron dientes le hicieron una cicatriz bajo de su ojo le dejaron sin comida porque él cuando regresó cuando lo regresaron tenía dos libros de pérdida de peso ahí hay un hecho importante y yo estaba ahí presente eso lo vi yo Irina cuando nomás salió Vladimir le dijo ¿qué quieres comer? y él le dice pizza entonces pidió la pizza la partió y Vladimir agarró los pedazos de pizza y se los metía así dentro de la ropa esa era la falta guardaba por la falta de alimento que él tenía y entiendo que también salió con amebas con dos libras menos de peso tenemos documentado todo eso tenemos un reporte médico tenemos un reporte médico donde consta todo eso cicatriz amebas pérdida de peso quiebra de dientes y una grande trauma psicológica más que todo porque él dejó de hablar él hablaba era un niño feliz tenía acabó de cumplir tres años pero hablaba dos idiomas hablaba rusa hablaba español dejó de hablar varios meses no hablaba nada ningún idioma y eso Igor es lo más difícil de reparar porque bueno perdió peso pero luego se vuelve a alimentar en las medicinas para las amebas pero el daño psicológico que esta gente ha producido en Vladimir y en todos ustedes es que no tiene nombre ni tiene forma de repararse ¿verdad? no eso no tiene eso es como echar agua al piso ya es daño irreparable esa agua ya nunca puedes recoger así es y bueno lo que pasó con lo que pasó con él era una tragedia para todos nosotros Irina casi no dormía 40 días casi no dormía no podía dormir lloraba lloraba y otra vez lloraba yo de verdad yo no lloro mucho pero este yo no podía aguantar no podía aguantar yo lloraba nosotros hicimos una queja a la Procuraduría de Derechos Humanos ellos lo que lograban identificar el orfanato donde estaba el niño por medio de ellos identificamos porque juez prohibido saber nosotros donde él está imagínate esa jueza o sea que habían órdenes específicas de digamos que podemos ver la estructura de un gobierno ruso que bajaba ASICIG y que el ASICIG se encargaba de jueces de toda la estructura de Guatemala para que los torturaran porque hay varias formas de torturar y esta es una forma de torturar y de la manera más tremenda porque es con un hijo que es lo más sagrado que uno tiene en la vida ¿verdad Igor? sí ahí es importante la Procuraduría de los Derechos Humanos intentó ingresar al orfanato y se le prohibió el ingreso porque este orfanato tenía guardias armados en la entrada y no permitieron el ingreso de la Procuraduría pues entonces este tema este tema de la tragedia que han vivido la familia es sumamente extenso tengo entendido que ya hay algunas medidas legales en contra de las jueces hay más historia que contar sobre lo que ustedes han vivido dentro de la cárcel Igor yo quiero que en algún momento pues tú nos cuentes cómo es que vivías en qué condiciones y cómo está Irina y Anastasia en la cárcel pero entonces esto lo vamos a dejar para un próximo programa los esperamos el próximo lunes a las diez y media de la mañana en donde continuaremos contando los detalles de lo que ustedes han tenido que vivir en Guatemala y lo lamentable de toda esta tragedia que la verdad es que muchos guatemaltecos lamentamos que tú hayas y estés viviendo estas cosas en nuestro país Igor así que los esperamos para la próxima muchísimas gracias por haber venido al programa muchas gracias Noticiero El Vigilante presentó su programa Yo Soy Guatemala con María Marta Umaña Los comentarios emitidos en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante Si deseas mantenerte al tanto del acontecer noticioso suscríbete a nuestro canal de YouTube Noticiero El Vigilante